¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Pero qué ha pasado? Eso no me lo esperaba ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Y aquí estamos, chicos. Una vez más en una nueva partida en Free Fire Clasificatoria Temporada 35, chicos. Y ahorita mismo estoy looteando la caja que tenía mi amigo. La verdad, la verdad. La verdad, no llevaba nada bueno por este lado. ¡En fin te atrapé, Esponja! Bueno, al parecer mi amiguito no me ha visto. Así que vamos a intentar alzarle la mira por este lado. 45, le hemos pegado una marisa. Bueno, prácticamente lo tengo súper tocado. Vamos por este lado y al piso. ¡Cielos, qué macizo! Unos minutos más tarde. Y bueno, aquí la zona me está indicando que hay alguien. Más que la zona, el escáner que me está indicando. Tiene un amiguito por este lado. Así que vamos sin miedo al éxito, chicos. Siempre sin miedo al éxito. Vamos por este lado. Está paradito. Aprovechamos ese bug y lo mandamos al piso. ¡Al piso! Bueno, una kill rápido y fácil. Ya que estaba parado. Había que aprovechar eso. 29 en la partida hay alguien que está al frente. Creo que está en esa casa de tres pisos. Pero antes vamos a lootear todo esto. A ver qué más tenía mi amigo. Necesitamos paredes. Bueno, llevamos cinco. Llevamos inhaladores. Llevamos también botiquines. Estamos perfectamente hasta ahorita. Muy bien. Lo que necesitamos sería una mira... Bueno, sería una mira al cuacro. Con el silenciador vamos por este lado. Vamos aquí a la maquinita. A ver qué podemos comprarnos por este lado. Y nos equipamos. El silenciador más la mira al cuacro. No, bueno. Ya lo tenemos equipado de igual manera. Vamos, chicos. Nos metemos este inhalador y el 22 dentro de la partida. Temporada 35 en Free Fire clasificatoria, chicos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. En realidad no estoy campeando, chicos. No se crean eso. No estoy campeando acá. Sí, bueno. Vi al parecer que había alguien que está hasta allá al fondo. Está comprando algo en lo que hubiera siendo latín. Bueno, ya huyó, ¿no? Una hora después. Bueno, ahorita mismo si ya nos equipamos el silenciador. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Tiene alguien allá? Que ya me está quitando mucha vida. Por este lado nos seguimos cubriendo. Bueno, con la pared nos metemos un botiquín. Mientras tanto, chicos. Suscríbanse al canal. Y no olviden de activar la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube, bueno. Les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal. Y si les gusta este video. No olviden de dejar su hermoso asombroso like. La zona está prácticamente ya cerrando. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Mi amigo. Bueno, creo que se les está yendo mi internet. Bueno, prácticamente aquí inicia una épica batalla. Vamos. Y bueno, chicos, gracias por ver este video. No olviden de suscribirse al canal. Y de activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal, chicos. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Y no habiendo nada más que decir, chicos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!